Dame la comisa, ah, ah, dame la comisa, ah Ja, ja, bienvenidos a la estricta Dame la comisa, ah, ah, dame la comisa, ah, ahí Dame la comisa, ah, ah, dame la comisa, ah, ahí Dame la comisa, ah, ah, dame la comisa, ah, ahí Dame la comisa, ah, ah, ah ¿Puedes tomar aquí? ¿Puedes tomar allá? Dame la comisa, ahí tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!